¿Cómo están mis queridos amigos de Welty Realty? Como siempre, tu broker local en toda esta hermosísima Florida Central en el área del Gran Orlando Rodolfo Renway y me encuentro en Arbundel porque tengo casas, miren terrenos disponibles para construir la casa de tu sueño la ventaja de vivir en Arbundel es que queda muy cerca de la intersección de la I4 y adicionalmente estas casas ofrecen terrenos muy grandes terrenos más grandes de los que normalmente se consiguen en todas las comunidades para una casa de 4 habitaciones y 2 baños como la que vamos a presentar en este momento en la casa modelo el precio está alrededor de los 370 mil dólares quiero que vean conmigo parte de la comunidad como les estaba mostrando voy a abrir por aquí el lente un poquito y quiero que caminemos esta casa que tiene una excelentísima distribución más de 2.300 pies cuadrados y adicionalmente ofrece 4 habitaciones y 2 baños estas casas se consiguen en línea general con un interés preferencial de 4.75% adicionalmente hay ayuda para los gastos de cierre de hasta 8 mil dólares es el momento de actuar la tasa preferencial de 4.75% es una enorme ventaja y le da poder a los compradores ya que el interés para los préstamos FHA está actualmente alrededor de los 6% 6,5% ya vimos una de las primeras habitaciones esta sería la segunda habitación una tercera habitación decorada como oficina vamos a mostrarles aquí el baño que comparten estas tres habitaciones con su doble sink caminamos por acá y sé que su tiempo es valioso estoy tratando de hacer el video lo más rápido posible arreglamos la cámara y quiero que vean el Open Concept la super sala de esta casa que combina sala, cocina, pantry todo en un mismo ambiente ahí estamos viendo la cocina quiero mostrarles el área del comedor y les voy a mostrar la parte de afuera de la casa para que ustedes mismos constaten y puedan darse cuenta de lo grande que es el terreno para esta casa aquí ya estamos viendo la cocina vean el mesón la isla vamos a ver los gabinetes tanto de abajo como de arriba seguimos caminando es un video rápido de recorrido como que si usted estuviese aquí conmigo voy a mostrarles en este momento ya la habitación master recordándole que esta es una casa que está alrededor de los 370 mil dólares para 4 habitaciones y 2 baños con un super terreno en el área de Arbundel aquí en la Florida Central en el área del Gran Orlando Arbundel ofrece que está a mitad de distancia prácticamente de el Downtown de Orlando y de Tampa esa es la super ventaja de Arbundel y está conexo prácticamente a la I4 a pocos minutos de la vía principal de la Florida Central que es la I4 ya estamos viendo el baño master vean el walk-in closet lo super amplio que es seguimos por acá pasamos al shower por aquí seguimos y ahora les voy a mostrar la parte de afuera para que ustedes puedan constatar el super terreno de esta casa estamos ya en la parte de afuera de la casa y observen el enorme terreno que tiene esta casa ideal para quienes quieren construir piscinas quieren colocar un área de barbecue quieren colocar un parque infantil quieren tener lugar para hacer una fiesta para sus hijos para sus padres para sus amigos observen el terreno y la separación grande que hay entre casas eso lo ofrece nada más el área de Arbundel aquí en la Florida Central no hay otra área que ofrezca casas con estos super terrenos prácticamente estas son las únicas comunidades que ofrecen casas con terrenos grandes seguimos por aquí viendo estoy caminando el terreno porque de verdad que el terreno es impresionante buenos amigos de Welty Realty me encuentro hoy 21 de septiembre en Arbundel prácticamente a mitad del camino de Tampa y del downtown de Orlando en una comunidad que ofrece casas con terrenos gigantes en un super precio que comienza para 4 habitaciones y 2 baños alrededor de los 370 mil dólares la tasa de interés es preferencial para muchas de las casas que se están ofreciendo aquí en 4.75% eso le da a usted poder de compra recordándoles que hoy 21 de septiembre va a hablar la FED la Reserva Federal y la tasa va a seguir aumentando la tasa federal va a seguir aumentando en el día de hoy está alrededor de los 6.5% para los préstamos FHA adicionalmente hay 8 mil dólares de ayuda para sus gastos de cierre quiere más información llámenos a Welty Realty al 407-624-8019 y estamos aquí para servirle para hacerle realidad el sueño americano que Dios me los bendiga y gracias por vernos